¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estáis siempre lo que nos vemos en el día de hoy? Estamos acá en Shake and Fidges y hoy vamos a ver todas las habilidades que viene el Necromante No tuve la oportunidad de jugarlo en la beta no pude probarlo, pero no pasa nada En este vídeo vamos a ver cómo funciona el Necromante tanto en Magmoclas como en PvP Está bastante interesante el vídeo, así que quédense, porque les he hecho una sorpresita bastante buena porque sé que a la comunidad y a todos vosotros les interesa saber cómo viene el Necromante, por si se lo quieren crear o no, así que vamos a ver Ok, esta es la sorpresita que he hecho He grabado el vídeo, me ha salido mal he tenido que volver a grabar, pero bueno he tratado de hacer todo lo posible para que puedan tener su información, ¿vale? Necromante, esto está en inglés, por eso lo he tenido que traducir todo en español se ve un poco bocroso, pero bueno, voy a tratar de traducir todo, yo creo que se ve bastante bien, ¿vale? El Necromante Como Necromante, tu daño en batalla depende de tu atributo de inteligencia, invoca el Birlos, no muertos que se sacrifican por ti en la batalla esto ya lo sabíamos, pero bueno Summon, que es Summoning, que es invocando Tienes un 50% de posibilidades de invocar a uno de los tres Esbirros, un 50% como el 50% del Skiver, del Explorador o del Scout, ¿no? 50% De invocar a uno de los tres Esbirros no muertos a tu lado en lugar de atacar Este Minion ataca además a tu enemigo después de tu propio ataque Atacas tú y ataca el Minion No puedes convocar Minion cuando luchas contra magos Vale Ya El golpe del mago que nos falta, ¿no? El Esqueleto El primer Esbirro, vamos a chequearlo Esqueleto Su presencia Vuelve loco al enemigo Cuando el Esqueleto realiza su último ataque Tiene un 50% de oportunidades de revivir para otro ataque posterior Este avivamiento se puede activar un máximo de dos veces Longitud, que es lo que dura Dos rondas, ¿vale? El Esqueleto cuando se invoca dura dos rondas y un factor de daño de un más 0% Ahora vamos con el Golem Perdón, vamos con el Con el... Este, con el Sabueso El Hound Se llama Hound en inglés Vale, Sabueso El Masticador de Hueso más lear Este perro convocado se abalanza sobre tu oponente una vez y causa el mayor daño de todos los Minions Este es el que más daño hace Mira la estadística Además Este Cuadrupedos resucitado tiene una mayor probabilidad de causar daños críticos mortales Lo que dura es una ronda Esto es lo malo de este Minion Yo diría que estaría bien que durara dos rondas Aunque estaría un poco froto Pero bueno Yo diría que durara dos rondas Porque al durar una sola ronda con el 50% del Scope con el 50% del Explorador O sea Invoca la garra Invoca este tío Y cuando ataca el Explorador hace esto Y me voy a la verga Y vuelve a atacar y el Explorador hace esto Me voy a la verga O sea Es como básicamente me esquivo me esquivo me esquivo y a la mierda esto a la mierda el 75% de crítico a la mierda el 75% de daño todo a la mierda es que el Explorador está muy duro y me parece que una sola oportunidad está loco o sea esto debería ser dos debería ser dos pero bueno lo han hecho así y vamos a ver cómo funciona en los videos que voy a enseñar ahora ¿vale? Dura una ronda Fractor de daño más 75% Probabilidad de golpe crítico más 10% Probabilidad máxima de crítico 60% Bonificación de daño crítico 50% Mada que mía Mada que mía Hemos sobrepasado el límite de daño Check and Fitcher se va a caer se va a romper Bueno vale Golem El Golem Joder Esto me recuerda cuando tomo esa cerveza que la vacía se infla Bueno Golem El escudo de carne definitivo El Golem tiene un 25% de posibilidades de RPG ataques pero debido a su postura defensiva y movimiento limitado causa muy poco daño con sus ataques Dura 3 rondas y Factor de daño menos 25% O sea esto es que el Golem es defensivo completamente Este es atacante y este es defensivo Y esta no me va por culo pero bueno Este es defensivo y este es atacante ¿Vale? Cuando esto se invoca pues lo que va a hacer esto es que te va a bloquear La única manera por lo que veo de poder bloquear es cuando invoca el Golem ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo todo eso Esto está en español lo tenéis en español Voy a quitar la cámara para si le quieren tomar un screenshot para que se les quede las habilidades si ustedes mismos piensen es lo que es mejor y no ¿Vale? Vale Tomenle el screenshot con su móvil y ya tenéis las habilidades en español y en inglés Ok Ahora vamos con los videos del Nicromante jugando en PVE Esto no es mi perfil Esto es un youtuber que se ha podido entrar a la beta y pues está probando pues el personaje y tal para que veáis como va Repito no soy yo esto es un video en Youtube pero vamos a poder observar Mira la gaja la gaja la gaja ¡Pum! Me ha esquivado ¿Vale? ¡Pum! Me ha esquivado La gaja viene ¡Pum! Me vale verga La gaja viene ¡Pum! Me da igual Es lo que te digo Es que lo tengo que hacer un poco chistoso porque bueno también hay que reírse un poquito Bueno vale En este caso ha ganado porque vamos a ver de nuevo el combate La verdad que hace bastante daño La gaja bueno ignorarla Esto es un enemigo explorador La verdad que la cantidad de niveles es bastante aquí le ha dado la gaja le ha dado la gaja para que no hablemos mierda Kiksu para que no hablemos mierda ya le ha dado la gaja joder ya querías que le diera pues ya le dio Mira el daño que ha hecho es una locura ¿Vale? Cuando da da cuando da la gaja va y ese es el sabueso ese es el esbirro sabueso que lo hemos estado mirando anteriormente la habilidad vamos a coger un poquito y vamos a ver un poquito más algunas peleitas de más morra para que veáis obviamente Kiksu pero ese tío es nivel 500 pero que está pasando bueno es nivel 500 me parece que la beta se empieza en nivel 300 no estoy muy seguro pero está en nivel 500 ya lo cual es perfecto porque es un nivel que tú puedes decir joder esta clase es buena esta clase es mala porque si la clase es nivel 500 ya es mala pues está jodido pero el nivel 500 ya si es buena es buena y ya está Soel está haciendo pruebas bueno está pasando más morras también va a subir el nivel obviamente pero también está haciendo un poquito de test contra diferentes monstruos y tal ahí estamos viendo vamos a ver un poquito alguna peleita más más fuerte porque estos tíos se los está fumando vamos a ver algo más interesante comercial claro que sí comercial hay que hay que anunciar esos vídeos ¿no? con comerciales bueno vamos a seguir a ver ping ping vale vale ching ching chong seguimos vamos que no cargues tanto que el Nintendo no es tan mala vamos a ver una pelea de pvp un nicromante contra un nicromante los esqueletos pam perfecto recordad vale la garra pum para afuera ahora estaría bueno ese test que hiciera ese test bueno a ver contra armado no ha tenido oportunidad ninguna vale contra guerrero los fans de guerrero levanten la mano los fans de guerrero levanten la mano a quien le van aquí tenemos al golem bloqueando con su panza mira la gente se ha preguntado el día de mañana le quitan el escudo al guerrero con que bloquea bueno poder bloquear con la panza como nuestro compañero aquí que el golem bloquea con la panza entonces es una alternativa vamos a ver esta pelea esta pelea construye un explorador vale me esquivo le tiro mirad el daño mirad un poquito lo que hace el golem bloquea me esquivo porque es que te digo un 50% de esquive mi gente la agarra le da o no le da le dio y lo ha matado vale es lo que te digo cuando la agarra da se lo lleva lo elimina vamos a ver esta pelea contra este mago está bastante interesante para 492 502 no ha invocado nada creo que ese esa pelea ha estado bastante bien a pesar de que no ha invocado nada ok mago 534 no se lo va a llevar o sea mira la cantidad de la de suerte mira la cantidad de suerte que tiene ese mago no se lo va a llevar ok él está vale 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 está comparando un poquito y tal él quiere él quiere él quiere matarlo vale quiere tratar de matarlo pero es que el mago es lo que te digo está muy overpower por eso es que el mago yo lo puse en la tier list de pvp lo puse en A y mucha gente me dijeron tío el mago en A está seguro y si yo segurísimo el mago en A por estas razones mira 534 502 yo sé que es una diferencia de nivel interesante pero ya esos niveles como que no vas a mejorar tanto como al principio entonces que puede tener este bueno tiene 24 más de tiene 24 mil de suerte pero bueno pero mira como se lo fuma aquí le ha dado durito aquí le ha dado pim 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 pero nada tío pero nada ahora pues unas peleitas de mazmorra y más o menos estáis viendo como va la clase mira como se lo fuma uno solo bueno uno solo increíble cerca muy cerca chaval muy cerca vale él está ahora ahora mismo mejorando un poquito las cosas y tal vamos a darle un poquito para adelante porque realmente es lo que me interesa ver la pelea vale muy buena buenísima tío y es el nivel 500 yo creo que esta debería ser la última pelea ya vamos a ver si lo pasa vamos a ver estamos viendo el nigromante en su máximo potencial de momento ahora para llevar a este tío a nivel 500 pues la cosa va a estar un poquito jodida pero de momento va muy bien lo ha dejado con poca vida joder nivel 500 ese tío está duro ese tío te lo digo yo que ese tío está durísimo vale si lo logra matar madre mía se lo fuma y se lo sigue fumando se lo fuma y se lo sigue fumando pero yo estoy seguro que le gana si él si el nigro le ataca eso mismo si le ataca con un crítico al principio se lo fuma ya está bueno yo creo que ya está esa última pelea de su video de su canal muchísimas gracias a este tío por haber subido este contenido y nosotros poder haber hecho este video y esta comparación la verdad que no está nada mal tanto en pvp como en pve pero lo que no me convence mucho es el tema de la garra el tema de la garra lo veo muy bueno yo creo que tenían que haberle puesto dos rounds creo que tenían que haberle puesto dos rounds para yo decir cuando vaya a la arena yo voy a la arena y digo joder me la pienso para pelear contra él pero ahora mismo voy a la arena y digo un nigromante pues voy contra el nigromante simplemente porque la razón es que la agarra pero si me esquivo ya está o sea da igual mucha gente también me ha preguntado hablando un poquito fuera del nigromante me ha preguntado que el caza demonio está frotísimo porque tiene un 50% de 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 armadura 50% de de defensa de armadura no está froto eso no esto no está froto y que el explorador dice un 25% de armadura es muy poco muy poco a ver tenemos que tener una cosa el caza demonio puede tener un 25% de defensa porque el caza demonio se come todos los golpes el caza demonio no esquiva el caza demonio no esquiva vale que el caza demonio esquivara con un 50% entendiera que otro 50% de defensa sería una locura o sea estaría frotísimo pero ese 50% tiene el caza porque el caza se come todos los golpes se come todas las hostias y tiene que aguantar bastante y tiene que aguantar porque es que se lo come todo todo lo que venga se lo come y es por eso que también tiene la habilidad de revivir porque es que el caza demonio no está hecho para ganar en el primer round el caza demonio está hecho para que lo matéis entender eso para que lo matéis lo matáis y vuelve y lo matáis y vuelve y lo matáis y vuelve y es así constantemente por eso que me divierte porque frustra a los demás y eso me divierte pero bueno y el explorador tiene ese 25% porque no puede tener un 50% de bloqueo y un 50% de esquive es una locura porque cuando no le de o sea cuando le de es un 50% entonces no le bajan nada de vida entonces cuando tienen de nuevo se esquiva esto es una locura por eso es que el explorador tiene un 25% porque cuando le das hay que darle pero es que cuando le das con ese 50% de esquiva es difícil darle por eso es que tiene que detener ese 25% de armadura entonces ya he explicado eso pues ya termino el vídeo no hablo más mierda y espero que habéis disfrutado el vídeo del Nicromante un fuerte saludo hasta el próximo video muy pronto chao